Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gavir Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en esto que es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Por eso me ves aquí todos los días, todas las noches, compartiendo contigo estos conocimientos, hablando contigo al respecto de distintos temas de negocios, marketing, desarrollo personal y cómo alcanzar resultados extraordinarios. Buenas noches para toda la gente que ya está conectando. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Felipe. ¿Cómo están? Déjame tus comentarios para saber desde dónde te estás conectando en esta noche. Si te estás conectando de México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, República Dominicana. ¿Desde dónde nos estás viendo en esta noche? Déjame saber rápidamente en un comentario. Felipe dice de Guanajuato. Buenas noches desde México, dice Cristian. Saludos a toda la gente. Gracias por conectarse. Hoy vamos a hablar al respecto de cómo manejar a tu equipo de trabajo. Esto es un tema fundamental. No importa si eres tú solo, si estás trabajando con dos, con cuatro, con seis, con ocho, con veinte personas. Necesitas saber manejar equipos porque eso te va a permitir conseguir mejores resultados. Rápidamente te lo voy a decir. Si no tienes un equipo de trabajo, no puedes avanzar, no puedes crecer literalmente. Una persona no puede hacer un negocio millonario solo, estando solo. Hay excepciones de personas que logran tremendos resultados estando solos. Sin embargo, lo más efectivo es tener un equipo de trabajo. Ahora mira, ¿cuáles son los cuatro pasos para tener un equipo de trabajo exitoso? De eso te voy a estar hablando en esta noche. ¿Y qué te pido? Como siempre, que le des compartir a la transmisión. Dale compartir a la transmisión para que lleguemos a más personas. En el botón de allá, dale compartir para que lleguemos a más personas. Y podamos ayudarte a lograr resultados extraordinarios. Bueno, entonces fíjate, hablando al respecto de cómo manejar a tu equipo de trabajo. Fernando, ahí se nos ve desde El Salvador. Déjame acercar un poco la cámara para poder verlos mejor a todos ustedes. Por ejemplo, antes de imaginar, no veo perfectamente. Ya estamos perfectos. Aquí nos vemos mucho mejor. ¿Cómo están, señoras y señores? ¿Cómo están, chicos y chicas? Bienvenidos a esto que es el Club de la Mente. Entonces, como te decía, para manejar a tu equipo de trabajo exitoso, necesitamos cuatro pasos específicos. El primer paso es asegurarnos que todos entienden la visión. Que todos entienden el caso de los negocios. Lo que tú estás haciendo, a lo que te dedicas, lo que quieres lograr, asegúrate que todo tu equipo lo entienda. Porque muchísimas veces, como dueños de negocios, muchísimas veces como líderes de nuestra empresa, nosotros pensamos que toda la gente sabe lo mismo que nosotros. Que toda la gente está apasionada por el negocio. Y si tú no les dices cuál es tu negocio, aquí te dedicas y para qué sirve, nadie se va a apasionar por tu negocio. Nadie va a saber para qué sirve tu negocio. Entonces, el primer paso para poder manejar un equipo de trabajo es inspirarlos con la visión. Hacer que todos, asegurarse que todos y cada uno de los miembros de tu equipo de trabajo estén inspirados con el proyecto como tal. Te piensas hasta hace un momento, ¿por qué tienes empleados que no trabajan bien? ¿Por qué tienes equipo que no trabaja bien? Porque no están inspirados con la visión. No tienen idea de para qué sirve lo que tú estás haciendo con tu empresa. Y por lo tanto, pues se pierde. Ahí se pierde muchísimo en el hecho de que no logres transmitir la visión a tu equipo. Segundo paso para poder manejar a un equipo de trabajo de manera exitosa es asignar las responsabilidades individuales y específicas de la gestión de proyecto a las partes adecuadas. Así es, ya que todos tienen claro ahora qué va a hacer cada uno. Porque tampoco se trata nada más de que ya conocemos la visión y ya todo se hace solo. Obviamente nada en la empresa se hace solo. Vas a necesitar de asignar responsabilidades individuales a todos y cada uno de los miembros de tu equipo. Así que desde el paso dos, asigna las responsabilidades a tu equipo. El paso número tres para poder administrar y manejar a un equipo exitoso es prestar mucha atención a las estadísticas. Si tú no prestas atención a las estadísticas... De hecho, este libro es de Michel van der Molen. Es administrador de proyectos. Y el libro se llama Successful Project Sponsorship. Es decir, administración de proyectos exitosos. Y él dice que el tercer paso es prestar atención a los productos. Es decir, a los resultados. A las estadísticas. A los tangibles que entrega el proyecto. Vas a cometer muchos errores si no te enfocas en los números. Hoy leí una frase que me gustó y decía... Lo que no son cuentas, son cuentos. Sí, te lo voy a repetir. Una frase que me encantó. Lo que no son cuentas, son cuentos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que no tiene una estadística, todo lo que no es medible, todo lo que no es tangible y comprobable, es un invento y no te acerque a los resultados. Así que necesitas, en el tercer paso para administrar a un grupo de trabajo, ponernos métricas y resultados tangibles que puedas comprobar. ¿Sí? Entonces te dije, el primero es compartir la visión con todos. Asegurarte que todos entienden para qué sirve tu negocio. Segundo paso es asignar las responsabilidades individuales, saber qué hace cada quien. Tercero, mira las métricas de tu negocio. Asegúrate que puedes medir cada parte del proceso. Y por último, asegurarte que todo tu equipo de trabajo tenga los recursos que necesita. Si les hace falta un celular, dale su celular. Si les hace falta una computadora, dale una computadora. Si les hace falta luz eléctrica, internet, algún servicio para poder hacer su trabajo, entrégale esos resultados. ¿Y qué va a pasar? Que vas a tener un equipo de trabajo tremendamente exitoso. ¿Cómo estás Miguel? José, Morillo, saludos a todos ustedes. ¿Desde dónde nos están viendo? Déjame aquí en los comentarios y dale compartir a la transmisión. Dale al botón de compartir, por favor, para llegar a más personas. ¿Cómo dañas confianza a los usuarios que tenga la mamá visión? Vamos a leer esto otra vez. Juan dice, ¿Cómo darles confianza a los usuarios para que tengan la visión principal? Pues bueno, fíjate, aquí muy importante, Juan. Considero que tú debes compartir la visión, pero antes debes contratar personas que puedan ser afines a esa visión. Ejemplo, si tú eres una empresa que está buscando vender, no sé, acciones de la bolsa de valores, no contrates a un comunista para eso, por ponerte un pequeño ejemplo nada más. Pero la realidad es que contratas personas y tienes un equipo que tú sabes que puede alinearse a la visión. Ese es el gran secreto. El primer paso entonces es compartir la visión, pero solo ten personas que se alinean a la visión. Quienes no se alinean a la visión no corresponden a trabajar con tu empresa. Paso número dos es asignar responsabilidades a cada uno, que cada quien sepa qué hacer, porque si no se vuelve un desorden. El tercero, presta atención a las estadísticas, no a lo que te digan. Muchísimas veces yo he cometido ese error de llamar a mi equipo y decirle, ¿Cómo van las ventas? Y me dicen, van bien. Y yo digo, ah, van bien, qué bueno. Eso no sirve. Yo necesito saber cuántas ventas van, cuántos prospectos tenemos, cuántos cierres tienen en seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, rígete o ciñete a las estadísticas. Y por último, presta atención y asegúrate que tu equipo tenga los recursos que necesitan. Si tú le entregas los recursos que necesitan, si están pegados a la visión, si todos tienen las responsabilidades claras, y si tú estás midiendo y ellos saben que tú vas a medir estadística, entonces vas a tener un equipo tremendamente exitoso. ¿Cómo medir la alineación de mi equipo? ¿A qué te refieres con la alineación, Pablo? No te entiendo muy bien. ¿A qué te refieres con la alineación? Supongo, voy a suponer aquí que tú te refieres a que sea un equipo que trabaja de manera coordinada y en conjunto. Para serte honesto, la mejor manera de medir la alineación de tu equipo es mediante los resultados que están produciendo. Tú presta atención a cuál es la tarea que les pones, cuál es el resultado que están produciendo, y ahí tú tienes una buena métrica de la alineación, de la manera de organización con la que están trabajando, o la falta de la misma. Puedes hacer encuestas y todo este tipo de cosas, pero realmente eso no produce los mejores resultados. Lo que produce los mejores resultados es ir directo detrás de las estadísticas. Sí, señores y señores, bueno, espero que les haya gustado muchísimo este Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días de un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Por dos razones fundamentales, la primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios, y la segunda, quieren inspirarte y quieren inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Por favor, dale compartir para que lleguemos a más personas en este mundo. Déjame tus comentarios para saber si te ha gustado, qué otro tipo de libros te gustaría que leyéramos. Mi nombre es Gabriel Blanco, hasta mañana.